¿Qué onda gente? ¿Cómo están amigos? Sigo caminando aquí, explorando un poquito esta parte boscosa es más como como la jungla, así se me figura, está chingón vean, hay unos árboles impresionantes está increíble ok yo voy a seguir caminando ahí está el río abajo ha encontrado algunas personas pero este lugar turístico vean ese árbol uy, en vivo se ve más chingón uy, estoy en una barranca y lo frecuentan mucho, pero hasta ahora ya son más de las 6, 6 y media, ya está oscureciendo, de hecho se ve ya oscuro aquí, un poquito pero el celular aclara y uy, eso escuchan escuchan todavía voces ahí abajo pues yo voy para allá vamos a seguirle y a ver qué más encontramos hay que tener cuidado aquí voy a la orillita en el otro video ya les había mostrado oh, está suave les digo que este camino no se ve muy transitado como que por aquí no pasan solo que vamos a avanzar un poquito más y como ya no se ve les decía en el otro video es la hora en que salen a cazar los animales nocturnos entonces hay que tener cuidado me dijeron que si hay serpientes de coralillo hay que andar a chingón con esos escorpiones es un poco zona caliente aquí aunque en las tardes en la noche si baja bastantito la temperatura pero en la tardecita hace un pinche calor qué les parece anda está hermoso pero como todos los lugares turísticos y naturales la gente va y hace su desmadre vean una chancla una bolsa de de doritos ahí está saliendo el agua ay wey ay me pareció ver como una cara ay pero es porque estoy bien pinche ciego no era nada como ven oh quisiera ir allá arriba pero no veo un camino no veo un camino este bien les digo que como cuando habrán construido esto obviamente esto lo pusieron se ve claramente que que alguien lo personas lo pusieron aquí verdad y ya como que relativamente moderno digamos aquí era como una pileta imagino que estancaban el agua aquí y de ahí se distribuía para acá vamos hacia acá se escucha algo de music espero que no me vaya a caer el copy el copy lucky pues vámonos vamos hablando más fuerte para que nos oiga se oiga lo menos posible va acá nunca había venido es un sendero igual se ve luego luego ah eso es de persona basura basura o sea la gente si pasa por aquí claro que sí yo creo que ya no voy a alejarme mucho el camino está ya ya aquí se corta aquí se corta el camino más basura como que este lugar ya vienen y la agarran de baño solo me voy a sumar ahí arriba y ahí terminamos también hay que hay que respetar algunas áreas porque veo que hay muchos sembradíos no me voy a meter a un sembradío y y pues se molesten las personas vayan a sacar escopetazos vamos a sumarnos aquí arriba ok no pues es el monte es como el montecito que raro esas son plantas si no me equivoco de zonas áridas plantas de zonas áridas y allá abajo el el lo mero bueno los árboles este bien verdes gigantes del río vamos a ver un camino y eso debe de limitar otro camino donde estaré voy por acá tantito igual como es de noche ya no debo de alejarme tanto porque me puedo perder fácil si me apendejo me voy a perder en la noche bueno aquí veo caca de caballo entonces quiere decir que estoy no tan alejado no me voy a alejar de la civilización obviamente yendo en el monte aquí si hay coyotes nada hay coyotes con cuidado con cuidado les digo que bien raro miren la vegetación como cambia bien radical saliendo del río ok bueno amigos pues los videos los voy a dejar así de a de a 7 minutitos para que no sean tan largos ahí los veo en la próxima se cuidan espero que les guste el contenido y ya saben ayudenme un montón a compartir a darle like comentar también para este pues para poder seguir haciendo este contenido los dejo hermoso lugar los que quieran saber donde es manden el mensaje o comenten ahí y ya les doy la indicación se cuidan bye